¡Hey! Bienvenidos a un episodio más de Ejercitando tu Cuerpo, aquí en tu canal favorito. Hoy vamos a hacer ejercicios aeróbicos que sirven para poner en condición física. Aquí tenemos a nuestro colegio, ¿verdad? Este, ¿cómo que usted llama? ¡Como! Sí, que nos va a ayudar a hacer lo que yo haga para que usted tenga un relleno. Bueno, vamos a empezar con un paso sencillo. Sí, todo. El tirando puño. Ok, lo tiene. Ahora, con el ritmo de la música, por favor, cuando tiren el puño, abre la mano. Ahora le añadimos doblando las rodillas. Ahora, con su mano izquierda se toca en la cabeza. Ahora, le añaden un sonido raro. ¡Uf! 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 ¡Muy bien! Lo estoy haciendo muy bien, ¿verdad? Sí. Ahora, de lado, para que vean. Ustedes pueden ver que se trabaja el píjol. El hombro, el hombro, las nalgas, los pulgos, porque estoy haciendo este movimiento, que es como dicen las bases. Es un ejercicio bueno. Ahora, de lado y hacen esto. Para los abdominales de al lado, ustedes saben. Bueno, este es un ejercicio sencillo que ustedes pueden practicar en su casa cuando quieran, hasta la vista. ¡Gracias!